¿Qué es la ordenanza que se requería para esta sesión especial que hubo? La ordenanza que se requería para esta sesión especial que hubo fue habilitar al Ejecutivo para poder comprar alimentos, fundamentalmente alimentos, por montos mayores a los que la ley permite sin hacer una licitación, porque las licitaciones entre que se llama licitación y llegan los alimentos, llega a pasar hasta un mes. Por lo tanto necesitamos una herramienta que nos agilice la compra de alimentos. Aparece este segundo punto que yo me entero en horas de la tarde, el Secretario de Hacienda se había enterado un rato antes, donde se habla de que la planta política del Legislativo, Ejecutivo y el Juzgado de Faltas no cobre el último aumento que se había pactado que estaba dentro de la negociación salarial y que estaba ya cargado en el sistema para pagar los sueldos. Lo cual no me parece que en ese momento, prácticamente a fin de mes, venga una medida de ese tipo que, como algunos dijeron, es solamente un gesto, un paliativo. Yo no necesito ni gestos ni paliativos, necesito el dinero para poder comprar los alimentos a la gente. Eso lo tengo, lo que yo necesito en este momento es que me habiliten a comprarlo en forma rápida. En lo personal, yo no estoy de acuerdo cuando alguien va, hace una donación, hace un gesto de este tipo y se saca la foto o lo publica por todos lados. Si uno quiere ser solidario, puede hacerlo en silencio, como muchos funcionarios del Ejecutivo lo hicieron, como también hice yo durante este momento, donde habilitamos, para que cada uno lo pueda hacer según su parecer y que nadie le pregunte o lo señale, desde la página web del municipio, los empleados municipales, incluidos los funcionarios y los concejales también, porque son todos los que cobran sueldo por la municipalidad, pueden donar hasta el 20% de su sueldo a la cooperadora del Hospital Zonal de Esquel. Muchos funcionarios míos lo han hecho, algunos además han ido a donar alimentos a los comercios que tienen habilitadas las cajas para alimentos, entonces muchos de ellos han comprometido una parte importante de su sueldo en ayudar a sus vecinos en forma particular. Lo que los funcionarios hacen aquí en el COEM es ayudarlos por la función que ellos tienen. Ahora, si lo hacen en forma particular, yo considero que se tiene que hacer en silencio y sin estar sacándose fotos ni anunciándolo por todos lados, porque de lo contrario se presta para comparaciones, para señalamientos y que nos quita totalmente el foco. Aquí estamos tratando de solucionar el problema de la gente que tiene serios dramas para alimentarse y con una pandemia en el medio. Ese es el foco y no si dona o no dona, si hace un gesto o no hace un gesto. Con gestos la gente no va a comer, necesita para comer cosas reales que es en lo que nosotros estamos trabajando. Si con eso le vamos a dar de comer a la gente, estaría de acuerdo. Pero la verdad es que esto no lleva a nada y da lugar a interpretaciones, como que hacemos esto y nos vamos a la casa. No, acá hay que trabajar fuertemente, el Ejecutivo está trabajando fuertemente para solucionar los problemas que hay y el resto se tienen que quedar en la casa. Eso es lo que pedimos. Por eso es que yo decidí vetar esto, porque aparte de no haberse consultado debidamente al Ejecutivo, salió de un día para otro esto, nosotros tenemos que trabajar con otras cosas que son mucho más importantes y que le van a dar la solución real a la gente. Hoy en vez de estar pensando cómo hacemos para que mejoren el tránsito entre Esquel y Trevelin, para hacer bien eficiente la entrega de materiales, de alimentos, cómo hacemos para que haya más gente que pueda trabajar sin tener riesgo de contraer coronavirus. Estamos pensando si el gesto es suficiente o si no, o si el Intendente no quiere dar el gesto. Y me parece que la clase política busca siempre estos gestos en momentos de crisis para sacarse la foto, para quedar bien, pero después resulta que los problemas de la gente no se solucionan. Eso no es el caso de Esquel. La clase política de Esquel históricamente ha trabajado bien, sea del partido que sea, y ha estado a la altura de las circunstancias. Algunos mejor, otros peor. Algunos pueden estar de acuerdo, unos en otros no. Pero la clase política de Esquel, que somos ciudadanos comunes de nuestra ciudad, creo que no necesitamos este tipo de cosas. Si los concejales quieren hacer una donación, lo pueden hacer a través de la página web de la municipalidad. Hoy está habilitado hasta el 20% de su sueldo que lo pueden donar para la cooperadora del hospital. Y esto lo hacen y se les agradece, la cooperadora lo va a agradecer, pero sin que ustedes, los medios de prensa, sin que los vecinos se estén enterando. Y la ayuda le va a llegar a la cooperadora. Yo la postura la mantengo. Bueno, si el consejo insiste y por dos tercios o más de los concejales sacan que esto hay que hacerlo, lo haremos. Pero con mi total desacuerdo. Porque la gente no necesita gestos ni paliativos, necesita la solución real a los problemas que tiene. Y eso se hace trabajando de otra manera y no que con el sueldo de los concejales o de los funcionarios municipales se vaya a solucionar. Por último, ¿ha dado resultados la primera parte de esta ordenanza con respecto a la compra de alimentos? Sí, ya se han comprado algunos alimentos, ya están llegando. No es sencillo que lleguen los alimentos, no es sencillo, por todas las complicaciones que hay dentro de las rutas, porque a veces les cuesta a algunos proveedores hacerse de la totalidad de los alimentos. Pero están llegando, las donaciones también están surgiendo efectos. Yo aprovecho para decirle a los vecinos que en muchos comercios de nuestra ciudad está la posibilidad de donar, después de pagar los productos, donar los productos que cada vecino quiera para que podamos destinarlos a asistir alimentariamente a muchos vecinos que hoy están muy complicados. ¿De dónde vienen los alimentos? ¿De qué ciudad? No, las donaciones son de acá de Esquel, son de vecinos de acá de Esquel. Vos vas a cualquiera, a los almacenes que estén habilitados, a los supermercados que estén habilitados, o sea, que tengan estas cajas, haces tu compra, la pagás y ahí mismo, sin irte del local, dejas en un lugar que el comercio dispone los alimentos que querés donar. Y eso después cuando el comerciante nos dice, mire, ya tengo la caja llena, la retiramos y se distribuye junto con todos los otros alimentos que hemos comprado nosotros para asistir a los vecinos. Esquel eran 400 familias. La última compra era para 400 familias, que se hizo con una licitación antes de que supiéramos de todo esto que estamos pasando ahora. Esta licitación es de hace mes y medio, dos que se hizo, 400 familias. En este momento estamos arriba de mil familias que tenemos que asistir. Hay familias que nunca, nunca se han acercado a la municipalidad a pedir algún tipo de asistencia y hoy lo necesitan porque sus fuentes de trabajo están cerradas. Bueno, esto es uno de los temas que hoy quiero discutir con el Ministro de Seguridad y con autoridades de salud para que nos digan técnicamente qué se podría aflojar de todo esto que está tan cerrado y que la gente que por ahí puede ganarse su sustento todavía en este marco del coronavirus lo pueda hacer.